En la mañana, a solas con Dios, cantando a la bata en adoración. Y mi alma se siente protegida por tu amor, cuando pienso en tu vida, que está en mi vida, y por más parte de mí, y nada que separe, este amor probable, que tú sientes por mí. Dice la vida y la muerte, perdiste el Señor, hasta las aves del viento componen canción, y el perderte la gloria y amor. Eres mi sueño, mi fe, mi esperanza, en tu mirada me siento feliz, y a cada abrazo, mi cuerpo está en ti. Eres mi sueño, mi fe, mi esperanza, en tu mirada me siento feliz, y a cada abrazo, mi cuerpo está en ti. Y en la mañana, a cada abrazo, mi amor, cuando pienso en tu vida. Y en la mañana, a cada abrazo, mi amor, cuando pienso en tu vida. ¡Ahora, ahora, 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 ahorabuena mi bendición! ¡Dale, gracias, amigo, a mi amor, a tu madre, güey! ¡Esa sabe por tu amor, a tu amor, a tu amor, a tu amor! Eres mi sueño, mi fe, mi esperanza, en tu mirada me siento feliz, y a cada abrazo, mi cuerpo está en ti. Eres mi sueño, mi fe, mi esperanza, en tu mirada me siento feliz, y a cada abrazo, mi cuerpo está en ti. En tu mirada me siento feliz, cuando me siento feliz con una reina. Yoda que no te levantaba nada, esa arritu que puede ser feliz. ¡Condigo, de la noche, la noche, y dadida me siento feliz, ¡Que quality, polvereza, que no disp Suzanne! La palabra es mi amor, la palabra es mi amor. La palabra es mi amor, la palabra es mi amor. La palabra es mi amor.